Bien, ahora vamos con la canción Ay Corazón de Pelo de Ambrosio, si estás esperando el tutorial de alguna canción déjalo aquí abajo en los comentarios y aprovecha en suscribirte y dejar un like. Ay Corazón de Pelo de Ambrosio, si estás esperando el video, si estás esperando el video, si estás esperando el video, si estás esperando el video. Ay Corazón de Pelo de Ambrosio, si estás esperando el video. Ay Corazón de Pelo de Ambrosio, si estás esperando el video, si estás esperando el video. Ay Corazón de Pelo de Ambrosio, si estás esperando el video. Ay Corazón de Pelo de Ambrosio, si estás esperando el video.